Bien, gracias Betina. Vamos a entonces arrancar con el encuentro de hoy, que tiene como tema central y principal los cambios de la humanidad a partir del siglo XVIII, cambios tremendos que van a cambiar el mundo entero para siempre, en un camino que después vamos a ver si es lineal o si tuvo altibajos, retrocesos, y en qué momento nos encontraremos hoy de todo ese cambio. Lo que quiero contarles, como primero que nada, es que el siglo XVIII tiene un dueño, que no es Argentina. El siglo XVIII es de los ingleses. Vamos a hablar un poquito de eso, ya desde el siglo XVII venían tomando impulso, así como el renacimiento fue de los italianos, y todo pasaba por el norte de Italia, ahora vamos a ver la cantidad de pensadores y de capital que circula por Inglaterra, y allí está en parte la concentración de poder que los va a hacer ser dueños del mundo en el siglo XIX por indiscutible, cuando después en el siglo XX va a pasar a Estados Unidos, y hoy estamos viendo a quién le toca la conducción, el poder del mundo en el siglo XXI. Bueno, entonces en este siglo XVIII empieza a hacer ruido lo religioso. Empiezan cada vez más a animarse, a hacerse preguntas. Esto lo había iniciado Descartes como primer paso, pero recién ahora empieza a pasar que no solo alguno en la intimidad se anima a cuestionar, sino que empieza a haber una pregunta hacia lo religioso que no se toma ya más como una verdad absoluta. Hasta este momento lo religioso era una verdad. ¿Y por qué era verdad? Porque era revelada. Y contra eso no había nada que cuestionar. Y si había cuestionamiento, terminabas en la hoguera. No había muchas chances. El poder político en general estaba bastante aliado al poder religioso, lo religioso estaba muy centralizado, y entonces de esa manera podríamos decir que gobernaban, conducían en forma bastante autoritaria y no había muchas posibilidades de cambiar esto. Sobre todo también, obviamente, ni criticar la existencia de Dios y mucho menos la verdad de sus revelaciones escrituras y mucho menos tampoco el poder de los intermediarios de esas escrituras. Esto empieza a ponerse en discusión. Llevó dos siglos desde que empezaron los primeros a criticar esto hasta que se pudo poner sobre la mesa. Pero empezó a aparecer en Inglaterra en el siglo XVIII como las primeras ideas. Obviamente que no se podía decir de todo ni cualquier cosa, pero empezaron a criticar. ¿Por qué? Porque lo que empieza a pasar, que cambia el mundo, es el avance de la ciencia. Por eso se deja atrás lo que se llamó la etapa oscura de la humanidad, en donde el saber estaba sostenido en el poder y no en la ciencia. Lo que trae nuevo el siglo XVIII es la ciencia como sostenedora del saber y el saber como sostén del poder. Antes el que tenía la verdad era el que manejaba la espada, el que controlaba el poder del Estado. Y no había otro camino. Empieza a valorizarse y aparecer la ciencia. Ustedes me dirán, bueno, pero empezó antes. Sí, por supuesto. Pero así le fue a algunos. Acuérdense de Galileo, acuérdense de Copérnico. Había ciencia, pero la ciencia estaba filtrada en definitiva por la religión, por estar en sintonía con el poder. Acá la ciencia empieza a tener vida propia. Empiezan en Inglaterra a aparecer pensadores, ahora vamos a nombrar algunos, con esas ideas. Y esto fue posible porque un poco antes, nosotros lo vimos, nació la burguesía. ¿Se acuerdan de la burguesía cuando vimos que empezó a aparecer, especialmente después de la reforma? La burguesía empezó a generar fondos y esos fondos fueron a sostener la investigación. Y cuando el fondo no viene del Estado, sino que viene de la burguesía, el científico gana un poco de independencia. Y entonces puede pensar un poco más allá del poder de turno. Porque no depende económicamente de ese poder de turno. Y acá abro un paréntesis. Cada vez que el poder instalado en un lugar financia el saber, el se saber depende de ese poder. Cuando ese poder financia la estructura religiosa, la estructura religiosa depende de ese poder. Y eso es lo que hasta ahora funciona en el mundo y lo que acá se empieza a romper. El siglo XVIII, el comienzo del siglo XVIII, fue de una... Mirta dice que Argentina es un ejemplo claro. El siglo XVIII fue en Inglaterra un claro ejemplo de un progreso económico, de un bienestar y un desarrollo cultural. Entonces vamos a empezar a ver algunos nombres para que vean la concentración que hay en Inglaterra. Empecemos con Newton. Vamos a hablar obviamente de Newton sabiendo que es anterior al siglo XVIII, en el siglo XVII empieza y muere en los primeros años del siglo XVIII, pero su pensamiento tiene impacto en el siglo XVIII. Y Newton no solamente es quien habla de la ley de gravedad, también genera las leyes de la mecánica clásica, los estudios de la luz y de la óptica. Es un científico que para algunos es el científico más grande de todos los tiempos. Estamos hablando de alguien que cambió la forma de entender la física del mundo para siempre. Se sigue estudiando lo que él enseñó. Ahora, Newton, dentro de las cosas que quería lograr, quería lograr una demostración racional de la existencia de Dios. Es decir, hay una ciencia, avanza la ciencia, establece leyes universales, cambia la manera de pensar, que hasta ese momento regía, pero esa ciencia todavía no se pelea abiertamente con la religión. Permite algún cuestionamiento, sienta las bases para que la gente empiece a pensar por ellos mismos, pero no se distancia del todo. Newton quería demostrar la religión natural. Una religión que la razón pueda comprender y una religión que la razón pueda demostrar incluso que existe Dios. Ese fue el gran trabajo de esta generación, de esta gente, que trajo luz al mundo sin pelearse del todo con la espiritualidad y religiosidad y impegable. Otro de los importantes pensadores de esta época es Robert Boyle, que no sé si lo escucharon hablar, pero es el fundador de la química moderna. Sentó las bases de la química y su enseñanza, su trabajo, sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Saben qué otra profesión tenía era teólogo? Nuevamente, un ejemplo de gente imbuida de la ciencia, precursores del iluminismo, gente que sienta las bases del saber universal, que están en la cúspide del pensamiento y siguen cerca de los judíos. No, Armando, lamentablemente, Newton... Ah, perdón, panteísta, pensé que después era deísta, no era panteísta. Ellos se definían como deístas, pero algunos sostienen que su pensamiento era bastante panteísta o por lo menos era muy compatible con el panteísta. Pero ellos se definían a ellos mismos como deístas, como crecientes en Dios, no crecientes en las religiones organizadas. No le atribuían verdad absoluta a las tradiciones religiosas de las iglesias. Sí, de las diferentes iglesias. Sí, creían profundamente en Dios. El otro que voy a nombrar, lo van a conocer seguramente, que es John Locke. Otro filósofo importantísimo, fundador del liberalismo, el liberalismo clásico, un pensador racionalista absoluto. Él quiere compatibilizar el cristianismo con el racionalismo. Quiere explicar científicamente o lógicamente los milagros de las escrituras sagradas. Estamos en presencia de pensadores de primer nivel mundial que cambiaron la forma de pensar, que siguen vigentes al día de hoy, que siguen estudiando y que están todos en la misma época en el mismo lugar. Un poco antes podemos sumar a Hobbes y obviamente podríamos seguir incorporando pensadores de esta época o un poquito anteriores que sentaron las bases, pero ninguno de ellos, ninguno, rompió con la idea de Dios y con la idea de la religiosidad. ¿Por qué fue posible todo esto, además de la burguesía? ¿Qué otro ingrediente hubo para que esto pueda existir? Bueno, en Inglaterra, en el final del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, se aprueba la ley que va a cambiar todo esto que estamos hablando que se llama la ley de libertad de prensa, que sigue vigente hasta el día de hoy y que Inglaterra fue uno de los precursores en esta ley. Libertad de prensa. Siempre que haya libertad de prensa, va a haber ideas críticas. Siempre que se permita la libertad de expresión, va a haber pensamiento que venga a romper con el status quo. Va a haber pensamiento creativo y va a avanzarse en la ciencia, en las ideas y se va a ir cambiando los paradigmas y la manera de pensar. Este es uno de los secretos de la modernidad. Antes de la modernidad era impensable una ley que permitiera la libertad de prensa. Esto solo fue posible a partir de este cambio que es sin dudas de los más grandes en la historia de la humanidad. Si bien hay cambios de era y de época de la edad antigua a la edad media a la edad media de la guerra, no creo que haya ningún cambio tan fuerte como el que se dio en el siglo XVIII en el mundo hasta hoy. Y quizás este siglo XX, XXI tenga de vuelta un cambio revolucionario o no, somos un montón de por años, ya veremos cómo impacta todo esto. La libertad de prensa lo que logró en Inglaterra es que las ideas de Spinoza se empiecen a difundir mucho más. y fue un pensador de origen judío uno de los que más ayudó Spinoza a esta mirada de crítica hacia lo religioso y de distanciamiento de las religiones tradicionales. Esta Inglaterra de este comienzo intentó todo el tiempo reconciliar el mensaje evangélico con el avance científico, no hubo muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando la ciencia avanza empieza a catalogar a muchas de las expresiones religiosas con el título de superstición y hasta el día de hoy hay mucha gente que sigue pensando que si vos sos un tipo de ciencia y un tipo racional y un tipo serio todo lo religioso lo englobas dentro de lo que es superstición. ¿Por qué pasó esto? El primer problema que hay para entender esto es el abordaje de lo religioso desde la ciencia. Les voy a dar una explicación que tiene que ver con los conocimientos actuales y modernos pero nos va a ayudar a entender la cuestión de época. ¿Ven que está pasando un camión que hace un ruido tremendo de estar limpiando la calle? Y tengo un ruido tremendo en mi casa. Ahí va. Se pasan a desinfectarse durante la noche y hace un ruido barro. Bueno, ¿qué es lo que les quería decir? Vieron que nosotros tenemos en el hemisferio en el cerebro dos hemisferios. Se supone que el hemisferio izquierdo es el hemisferio que analiza piensa separando las cosas y es el hemisferio más racional. Este es el que se activó en el siglo XVIII y se le dio mucha importancia. El hemisferio derecho es más solístico, es más artístico, toma las cosas en su conjunto y no las desmenuzan, no las analiza por separado, ve la pintura completa. Por eso es el que se usa para la música, para el arte y para la emoción. La religiosidad se pensó siempre desde un hemisferio derecho, como algo completo, entero, para vivirlo, para sentirlo, para experimentarlo. cuando el siglo XVIII avanza con la ciencia, aplica de lleno el hemisferio izquierdo a pensar lo religioso. Entonces lo que hace es lo desmenuza, lo separa, lo divide y lo analiza en puntitos todos desconectados entre sí. Bueno, si yo no entiendo el lenguaje completo, no entiendo la alegoría, no entiendo la metáfora, no entiendo la profundidad y separo las prácticas y las miro solas, no le encuentro sentido. Si yo veo a un hombre con un cuadrado acá en la cabeza, con una tira acá en los costados, con un brazo atado con un cuero y lo analizo, digo, se escapó del manicomio, es adomasoquista, le gusta golpearse con el cuero, atarse, no entiendo. Ahora, dentro de un espectro religioso, donde cada simbolismo tiene un mensaje de vida y es una práctica para enriquecerte desde lo que te propone que te pienses y que tengas presente y funciones desde lo simbólico y es un recordatorio y vos lo podés pensar con una mirada más amplia, tal vez le podés encontrar un sentido incluso hasta podés sumarte a la práctica. ¿Este siglo XVIII empieza a mirar lo religioso? Con ese ojo que en la teoría se presenta como científico y en algún aspecto lo era, pero en la práctica terminó siendo demoledor de lo religioso. Y esto que empezó desde un avance económico y se consolidó con una ley de libertad de expresión, le permite a esa mirada de la ciencia empezar a tomar a lo religioso como superstición. Y esto le va a dar pie un siglo después a personas como Marx a decir que la religión es el opio de los pueblos. Y fíjense qué contradictorio con la esencia judía. El opio de los pueblos. ¿A qué te suena opio de los pueblos? Que la religión te deja dormido, te deja entregado, te deja para que aceptes lo que tengas que aceptar. ¿Y el judaísmo qué te dice? Israel. Israel es luchar, pelear, ponerte en movimiento, cambiar las cosas, la realidad no es buena, tenés que construir un mundo mejor. Qué opio. Es rebelión permanente y constante. No aceptes la pobreza, no te conformes con la injusticia, peleá por un mundo mejor. Qué opio. No hay nada más distante que interpretarlo de esa manera. Por lo tanto, yo les quiero decir que el siglo XVIII cometió para mí uno de los crímenes más grandes que implicó el avance de la ciencia. que fue destruir a lo religioso pensando que de esa manera lograban un crecimiento de la humanidad. Claro, lo digo el día después, el diario el día después, en la mitad del siglo XX le dio un cachetazo a esa mirada y un resurgimiento de las espiritualidades y las religiosidades porque el hombre se dio cuenta que no le alcanza una explicación minuciosa irracional que divide cada uno de los componentes de su vida, sino que además necesita entenderse como ser humano y preguntarse cosas existenciales que van más allá de esta ciencia que avanzó y que gracias a Dios sigue avanzando. Y entonces hoy tenemos una complementaridad entre las dos cosas. Armando agrega que Marx es antisemita, sí, pero en este punto que estamos hablando ahora no es lo que cambia lo que estoy diciendo porque el opio de las religiones no se refiere al judaísmo, se refiere a la religión en general. Einstein fue obviamente uno de los que Tomás aclara esto de los que empezó a ver a descubrir en su etapa tardía, no de joven, Einstein llega a estas conclusiones cuando está avanzado en años, no en su juventud. Después Aníbal dice después de 13 siglos de opresión de parte de la Iglesia Católica una reacción no es inesperable, por supuesto, la Iglesia Católica había puesto un pie sobre toda la ciencia y controlaba y dominaba todo y obviamente esto que empezó a cambiar era lógico que surgiera también como crítica y Pablo dice Marx se refería a las grandes religiones del mundo occidental que eran usadas para manejar la economía, sí, pero es verdad lo que pasa es que el cristianismo bien entendido tampoco es lo que dice Marx. El catolicismo no es solamente lo que algunos curas sobre todo los que se quedaron en el tiempo expresan. Les tienen todo un montón de líneas que después en el siglo XX lograron expresarse mucho mejor dentro de la Iglesia que hablan de una renovación en la Iglesia de una revolución en la Iglesia y por supuesto de una posibilidad de transformación del mundo imperante. Pero nos iríamos de tema volvamos a a nuestro tema. Entonces en principio lo que les decía esto de la supresión fue lo último que les dije. Entonces lo que terminaron concluyendo cuando dije Marx hablé del siglo XIX Pablo no sé por qué me declaras eso. Lo que terminaron haciendo estos librepensadores fue decir que los religiosos de la antigüedad tergiversaron la verdadera religión. Esa religión antigua original era una religión racional natural como ellos la llamaban pero entendían que los dueños de esa religión los dueños los grandes personajes de las grandes iglesias tuvieron que tuvieron o decidieron tergiversar esa verdadera religión y adulterarla. Y entonces hay que volver a una religión que en su origen era compatible con la razón. Y acá devuelto un paréntesis. El judaísmo ya había hecho esto. Este camino lo hizo el Islam y lo hizo el judaísmo. Nosotros lo estudiamos en nuestro curso. El Islam lo hizo en el siglo XI con Averroes y Avicenas y el judaísmo lo hizo en el siglo XII XIII con Maimónides a la cabeza pero no solamente con él. Un poquito antes Sadia Gaon y otros pensadores y algún tiempo y después otros. Es decir que la preocupación de que nuestras experiencias religiosas sean compatibles con la racionalidad en el mundo islámico y en el mundo judío ocurrieron mucho antes. Cosa que en el cristianismo tardó mucho tiempo más en permitirse y en aceptarse. Quizás porque ellos sí tenían poder, dominio y control y cuando empezó a aparecer este nuevo mundo lo fueron perdiendo y a partir de allí empezó a aparecer esta crítica y este cambio. A partir de estos niños pensadores en Inglaterra en el siglo XVIII en la primera mitad la idea que empezó a surgir es que cada judío debía ser un buen judío y cada católico debía ser un buen cristiano. Dejó de haber en Inglaterra una necesidad de conversión y de forzar al otro a que se transforme o cambie. Lo único que les importaba es que cada uno sea bueno en lo que era y lo cumpla de la mejor manera posible siempre por supuesto desde el punto de vista de la racionalidad. y estos ingleses empezaron a adoptar muchos nombres bíblicos costumbre que sea hasta el día de hoy. Si ustedes piensan bueno de hecho hablamos de Newton se saben el nombre de Newton cuál era es una moda que empieza allí en esa época Isaac por si alguno no lo sabía es una moda que empieza y que se extiende mucho la valoración de la Biblia y la aparición de nombres como forma de honrar y de valorar a las escrituras. Pero este aquí que por más que la filosofía el libro de pensamiento y los cambios intelectuales que se empezaban a generar debían llevarnos a un mundo más abierto de tolerancia lo que descubrimos es que el antisemitismo sigue presente y vivo en Inglaterra en el siglo XVIII. no se logró erradicar. ¿Y qué pasó? ¿Cómo subsistió o qué fue lo que decía esta gente? Lo primero que van a argumentar es que las ideas judías tergiversaron las verdaderas ideas de las escrituras. Las escrituras eran originalmente mucho mejores de lo que nos llevaban hasta acá. Y nos llevaban hasta acá cambiadas y tergiversadas por este judaísmo que se apropió de ellas y que las adulteró. Entonces, por ejemplo, ellos buscaban en la ciencia corroboración de lo que el antiguo esteramento para ellos las antiguas escrituras decían y cuando no lo encontraban acusaban a los judíos de haberlos cambiado. Entonces van a concluir que las sagradas escrituras que tenían en sus manos no eran del todo 100% originales por culpa de los judíos. Y después iban a decir que gran parte del comportamiento cristiano de la Edad Media que fue censurable fue por culpa de los judíos y sus interpretaciones. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos sos cristiano y te animás a mirar la historia con una visión de crítica, no de verdad revelada, y mirás la historia cristiana, ¿qué vas a encontrar? Que el cristianismo se la pasó masacrando a gente y que en nombre de Cristo o de Jesús o del cristianismo salían a matar. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Cómo van a explicar eso? Una explicación que apareció perdonen por decir estas cosas es que la Torá tergiversó el verdadero mensaje de Dios e hizo que los judíos haga cosas que estaban mal? ¿Cuál es el ejemplo? El exterminio de los knahanitas. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan? Cuando Moshe sacó a los judíos de Egipto, atravesó el desierto y antes de entrar a la tierra de Knahan, de la tierra de Israel, se muere y asume Josué. Josué cruza el mar se me fue el nombre el río Jordán y cuando lo cruza tiene que conquistar esa tierra y ahí estaba el pueblo cananeo y la Torá dice que Dios le dijo que los extermine. Después podemos estudiar algún día juntos si quieren Torá. La Torá no es literal, no es un libro de historia, no es que pasó exactamente eso y que no hay que interpretarlo únicamente así. Es más, nosotros mismos dependemos de interpretaciones, es más, de hecho no pasó porque cuando David quiso conquistar la capital de Yerushalayim había uno de los pueblos cananitas que habitaba ahí y los los filisteos siguen habitando ahí, no expulsó a nadie, no expulsó a nadie, se hizo un lugar y fue conquistando de a poco una tierra como era práctica de aquel momento. Lo que ellos dijeron, escuchen esto que es increíble, es que los españoles masacraron a los lo que ellos llamaron indios en América solo porque los judíos tergiversaron el mandato de Dios y enseñaron que cuando entraron a Canan hubo que exterminar a todos los cananitas. Se dejaron llevar por esa idea y lo hicieron. ¿Y saben cuál es la prueba? Que si no hubieran hecho eso porque interpretaron mal los mensajes judíos, los hubieran usado para trabajar. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué los exterminaron? ¿Los hubieran dejado para trabajar? Es muy fuerte entender, leer y escuchar esta visión ya en un mundo del siglo XVIII, ya en una época donde empieza a asomarse una ilustración, un iluminismo, una racionalidad, un cambio muy fuerte en el mundo. Pero, como siempre, los cambios no son automáticos, no son rápidos y tienen mucha resistencia. A ver qué pone Aníbal. Pero los dejaron para trabajar hasta que se murieron. Acá hubo de todo, hubo excesos de todo tipo y no hubo demasiado cuidado por casi nada, salvo esclavizarlos para que trabajen hasta morir extrayendo por ejemplo recursos naturales para fomentar la expansión española o el Imperio Español. Bueno, entonces empezaron a explicar el aberrante comportamiento cristiano por culpa nuestra. Lo que les decía antes, los astrónomos querían coordinar la ciencia con los textos y también los judíos eran los culpables de que transversaron cuando no lograron hacerlo. Esa es otra de las de los ejemplos que tenemos. Bueno, para que vean un poquito antes de pasar al tema, les quiero leer un pequeño texto para que vean a qué me refiero. Es descabellado suponer que la sabiduría y el consejo divinos eligieron a una horda de pobres y despreciables esclavos esclavos egiptologizados que apenas liberados de un yugo fueron sometidos a otro. Un pueblo casi desconocido para el resto del género humano, confinado en un rincón de la tierra y sobre el que recayó la provisión de mezclarse con otros pueblos. ¿Se está entendiendo lo que estoy leyendo? Es un texto descalificador al 100%, ahora lo repito, descalificador al 100% de los judíos que jamás pudimos haber sido receptores y custodios de la relación divina, porque somos un pueblo que no existe, que estábamos en Egipto, que nos sacaron un tiempito para enseguida caer bajo otras conquistas, no tuvimos historia, no tuvimos expansión, fuimos un desastre, mirá si Dios nos va a elegir a nosotros para su verdadera revelación. Como que como pueblo recibimos y tergiversamos eso. Entonces voy de vuelta. Es descabellado suponer que la sabiduría y el consejo divino, o sea, Dios, elige a una horda de pobres y despreciables esclavos egiptoizados. ¿Cómo van a elegir a estos tipos para darle la Torah o la sabiduría? Que apenas se liberaron del yugo de ellos, de los egiptos, fueron sometidos a otros. Vinieron los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos. Esto demuestra que estamos equivocados y que no estamos bien. Un pueblo casi desconocido para el resto de género humano. No trascendieron, nadie los conoce, nadie sabe quiénes son. Me perdí. Confinados en un rincón de la tierra, allá en un lugar chiquitito, sobre el que recayó la prohibición de mezclarse con otros pueblos. Encima, este pueblo no se quiere mezclar con otros, están aislados y separados. Sería disparado suponer que Dios los utilizara como instrumento para guiar a los gentiles y preservar el verdadero conocimiento de Dios y su adoración en este mundo. ¿Está bien? Esta es la Inglaterra del siglo XVIII. En esta Inglaterra va a pasar algo que va a cambiar la humanidad para siempre. Ese algo se llama Primera Revolución Industrial. Se toma como fecha 1750 y para muchos fue indispensable para la Revolución Francesa, Americana y demás, que ya veremos. La Revolución Industrial vino a cambiar la humanidad. Cambió los métodos de producción y entonces cambió el comportamiento humano. Cambió la producción de riqueza para siempre. Cambió los lugares de vida de la gente. Cambió los caminos y los cursos de agua y ferrocarriles como para que la gente se conecte y viaje. Es decir, la pandemia solo fue posible porque hubo Revolución Industrial. Si no, no hubiera habido pandemia. Es culpa de los ingleses. No, pero sí, créanme, que nosotros ya nacimos con todo este mundo cambiado. Pero el cambio que experimentó el mundo, que está experimentando todavía desde aquel momento el mundo con la Revolución Industrial es de dimensiones astronómicas. y no terminamos de tomar dimensión exactamente de sus implicancias. ¿Creéis que voy a ver si hay un chat? Bueno. Volvamos. Entonces, ¿en qué consistió? El elemento que se toma como eje y centro de la Revolución Industrial es la aparición de la máquina de vapor. Esta es como la síntesis de lo que eso implica. Pero no es solamente la máquina de vapor y esto es simplemente un símbolo. ¿Qué es lo que significa entonces la Revolución Industrial? Lo primero es que cambia la dimensión de la producción. Cuando el cuerpo humano o el animal es la medida de la fuerza que vos podés implementar para transformar la naturaleza, tu capacidad de transformación de la naturaleza es muy limitada. Tu capacidad de producir bienes está limitada a tu músculo o al de tu animal y ese poder de expansión es muy limitado. ¿Cuánta es la diferencia de fuerza entre una persona que entrenó toda su vida y una que no entrenó? ¿Cuánto más multiplica la producción? No hay un gran cambio. En cambio, cuando vos le aplicás un invento como fue la máquina de vapor para reemplazar el músculo humano o animal para la extracción de carbón o para la producción textil que fueron los dos primeros rubros donde se aplicó la cantidad que vos sos capaz de producir es exponencial se multiplica al infinito porque vos no tenés límite para que la máquina produzca para reproducir la máquina y tener muchas máquinas y para acumular y acumular entonces va a ser este desarrollo de fuerza a vapor lo que va a cambiar la realidad porque cuando esto se aplica el siguiente paso se llama urbanización la mayoría de la población del mundo hasta ese momento vivía en lo rural la gente vivía cerca del campo las ciudades eran chicas y eran minoría la mayoría del mundo vivía en una forma rural estos cambios hacen que estas máquinas necesiten y ahí nace el concepto de obreros acuérdense que antes eran artesanos en todo caso eran asistentes de los artesanos ayudantes de los artesanos pero ahora aparece el concepto de un obrero de alguien que viviendo en el campo viene a la ciudad y en la ciudad recibe un empleo que es trabajar para un gran empresario patrón dueño o llámenlo como quieran y a partir de allí empieza un movimiento migratorio que va a cambiar la demografía del mundo y empiezan a fortalecerse las ciudades y por supuesto como dice Aníbal va a aparecer el concepto del proletariado cuando se va a empezar a organizar un tiempo después en agrupaciones que defiendan sus intereses o que los cuiden y demás pero en principio entonces hay un cambio ahí muy potente muy fuerte acuérdense que la mayoría de los judíos vivía en ciudad y el judío ahora se ve también desbordado de estos cambios migratorios que los hacen cambiar su proporción en la ciudad donde vivían en muchas ciudades los judíos tenían un porcentaje importante de la población y van a empezar a disminuirse muchísimo su fuerza y su poder en estos cambios el avance de la religión industrial en su primer fase que va a tener básicamente epicentro en Francia en Alemania y en Inglaterra digamos como los principales lugares en donde esto va a ocurrir va a generar riquezas como nunca antes también no solo hay un cambio en la capacidad de acumulación o en la capacidad de producción o en la vivienda sino también en los bienes y riquezas que produce y de a poco va a aparecer el concepto de consumo porque antes había una idea de subsistencia vos comprabas lo que necesitabas y ahora ya deja de ser la única razón para comprar necesitar ahora también hay compra para acumular y en estos cambios que se empiezan a implementar transforman obviamente para siempre a las sociedades como las conocíamos hasta ese momento y a partir de ese momento este proceso de revolución industrial va a dar pie al surgimiento del movimiento llamado iluminismo a el movimiento del corazón del siglo XVIII que se va a llamar por este movimiento el siglo de las luces va a ser un movimiento que va a tener un fuerte eje en la aparición de las enciclopedias y los diccionarios todo el conocimiento se puede agrupar ordenar y puede estar al alcance de cualquiera y cualquiera puede acceder a ese conocimiento hasta esta etapa el saber era para una elite y se empieza a democratizar el acceso a ese conocimiento las escuelas son producto del siglo XVII las primeras y a partir de ahí del siglo XVIII empieza a universalizarse la educación ahora una mirada crítica va a decir ¿por qué aparece la escuela? bueno primero porque necesitamos que el padre y la madre trabajen no que el padre por lo menos vaya a la fábrica y trabajen y segundo necesitamos es una mirada crítica claro disciplinar a la sociedad que de chiquitos se acostumbren que hay un timbre que marca el comienzo de una jornada que la jornada tiene ocho nueve horas que hay un timbre que marca un recreo que hay un almuerzo que hay otro timbre y que termina y que vuelven a casa entonces el chico que crece bajo ese modelo cuando es grande y trabaja en la fábrica le parece natural es lo mismo entonces la aparición del iluminismo de la región industrial de las escuelas son todas coherentes entre sí para lograr que este nuevo modelo de producción y de apropiación de los bienes de la naturaleza sea legítimo válido y no se lo cuestione ahora ¿en dónde estaba el judío en este momento? en general oponiéndose criticando proponiendo una revolución queriendo cambiar el status quo y muy poquitos del lado de los que acumulaban y especialmente ¿en qué rubro había judíos acumulando además de los bancos que fue la primera etapa que eso siempre continuó y fue nuestro primer desarrollo? aparecen judíos que invierten y ganan fortunas en los medios nuevos de transporte especialmente en los ferrocarriles tengo una pregunta de Vicky que dice la educación judía seguía siendo seguía dentro de la comunidad sí por supuesto la comunidad la educación acuérdense que todavía el judío sigue viviendo una especie de mundo cerrado es un estado dentro de un estado es un grupo autónomo y todavía se conserva el derecho de la educación ya vamos a ver cuando estudiamos Napoleón comienzo del siglo XIX y Francia como esto empieza a cambiar pero por ahora era funcionado así sí Roberto Janil pregunta si había esclavos sí por supuesto había esclavos en esa época todavía no se había abolido la esclavitud que es un proceso del siglo XIX básicamente en algunos buenos comienzos en otros más avanzados pero en Estados Unidos la abolición de la esclavitud no ocurre hasta finales del siglo XIX depende del momento histórico de cada lugar pero no es un proceso rápido convive el proletariado los obreros y en algunos lugares sigue habiendo esclavitud que en general tenía más una connotación agrícola todavía y en muchos lugares estaba más vinculado a eso bueno volvamos entonces a nuestro siglo XIX iluminismo y quiero plantearles ahora desde la filosofía y desde la razón algunos conceptos e ideas para terminar esta pintura y que nuestro próximo encuentro pueda ser hablar de Francia y la revolución francesa empieza a aparecer los primeros pensadores que lo que hacen es colocar al hombre y a su razón en el centro de la escena si había que definir qué es lo que me hace a mí ser humano cuál es la característica que me da a mí la capacidad de llamarme ser humano como el ser más elevado de la creación para esta generación no hay duda que es mi racionalidad mi capacidad de pensar es mi pensamiento lo que me arroja a mí mi mayor virtud y mi mayor esencia si esto es así todo saber debe ser racional no hay saber que no sea racional si el saber es producto de una revelación o de alguna de la fuente es superstición solo vamos a confiar en lo que la razón puede explicar y justificar y díganme si hasta el día de hoy no hay gente que vive así no hay gente que piensa que lo único que existe es lo que mi razón puede explicar o entender yo quiero invitarlos a pensar que eso podría haber sido una idea de avanzada del siglo XVIII tal vez de parte del siglo XIX no ya más no digo que está en contra lo racional digo pensar que lo único que puede ser aceptado es lo racional hoy ya la ciencia tiene cosas que la razón no puede explicar por ejemplo la física cuántica pero no importa vamos a volver a meter en temas que no domino no conozco del todo y es para lío pero siglo XVIII aparece esta idea de lo racional como lo único que puede explicar todo en otra de las ideas centrales de este siglo XVIII iluminista aparece la la idea de el ser humano como corona y rey de esta creación donde Dios deja de ocupar el lugar que tenía hasta ese momento y empieza a ser ocupado por el hombre el ser humano ocupa ese espacio que antes se lo guardaban a Dios cuando en la antigüedad lo ocupaba el ser humano ese ser humano lo ocupaba por delegación de Dios acuérdense los emperadores los reyes los monarcas todos los que en la antigüedad querían ocupar ese espacio es verdad lo ocupaban ellos que eran seres humanos pero ¿por qué ocupaban ese espacio? porque Dios se los había delegado porque Dios los había elegido bueno ahora ya no es más necesario ese truco lo ocupo porque lo ocupo porque me lo merezco porque me lo gané porque es mi espacio porque tengo el poder para hacerlo el hombre empieza a ocupar ese espacio sin necesidad de delegación divina ¿por qué? porque es inteligente porque tiene la capacidad de lograrlo y los más inteligentes van a ocupar esos espacios es una era en donde se valora muchísimo el pensamiento y las ideas que surgen de ahí son muy admiradas y es muy prestigioso pensar lamentablemente eso un poco se perdió otro de los cambios que tal vez traiga la pandemia que ojalá sea así es una revalorización del científico y del pensador pero en el siglo XVIII ese pensador era tenido en cuenta era valorado y era un acto muy destacable de la sociedad de aquel momento bueno con todo esto dejamos las bases listas para que venga el cambio en lo político el cambio en la razón el cambio en los medios de producción en la economía el cambio en lo demográfico en lo sociológico todos los cambios que vinieron van a ser imprescindibles para que en 1776 en Estados Unidos y 1789 en Francia empiecen los cambios políticos y vamos a empezar a hablar de esos cambios políticos en nuestro próximo encuentro pero les adelanto solamente que sepan que los cambios no fueron absolutos y totales va a haber marcha atrás y va a haber contrarrevoluciones y esto no va a ser lineal pero algo que cambió cambió para siempre por eso hay un cambio de era y se toma 1789 como el cambio de era donde dejamos atrás la edad moderna para entrar en la edad contemporánea ese cambio de era es porque esta revolución es la que corona un montón de cambios de los que les vine contando que pasaron antes y que recién a partir del cambio político se pueden conjugar todos juntos y hablar de un cambio de era o sea que nuestro próximo encuentro va a ser ya en una era nueva igual vamos a hablar para atrás y para adelante todo el tiempo así que tomaremos como eje Francia final del siglo XVIII y seguiremos desde allí el próximo martes Yomatz Maut Sameach para todos es un honor hay banderas de Israel en algunas casas es un honor ser parte de un pueblo que logró reconstruirse que volvió a fundar un estado perdón tengo una pregunta ¿qué pasó en 1776? es la declaración de la independencia de Estados Unidos lo mismo que pasó en Francia en 1789 en otros términos que ya vamos a ver pasó en Estados Unidos en 1776 bueno les decía que es un honor y un orgullo ser parte de un pueblo que logró reconstruirse que pudo volver a fundar su estado esto habla de una capacidad de resiliencia única y sin dudas es una tranquilidad como judíos del mundo saber que hay un país en estado que vela y cuida por nosotros que lo va a hacer siempre ojalá que no sea necesario pero sabemos que nos cuida y tenemos quien nos defienda y a donde ir siempre bueno gracias los que hacen Torá en 10 minutos nos conectamos al resto los dejo descansar y a festejar Yomachaut buena semana chau chau cambiamos de si hay otro link hay otro link que fue en el mail para entrar a la próxima clase en 10 minutos chau